Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Breath Itch He estado farmeando, fuera de cámara, por fin, a ver, me he puesto otra maletita aquí He estado, pues eso, farmeando un montón de recursos, vale, llenando las maletas Alcali, aluminio, piezas electrónicas, perdón, tela, plomo no, vida por ahí encontré Licoplasma, ahora hablaremos de esto, bueno, un poquito de todo, vale Me he hecho, mirad, el traje espacial de ingeniería, también me he desarrollado el de militar Que lo utilizaremos para entrar en la, pues eso, en la, de militar, coño Me he hecho la aceleradora chorro, vale, que me da un montón de aceleración, 100 de aceleración Y un blaster, vale, he conseguido hacerme un blaster también Nada, hemos avanzado un poquito, mis objetivos ahora son romper un par de caps de torretas Para que me den células de energía y disparar el arma, vale Y poco más, a ver, tengo que beber, vale, que estoy malito de agua Voy a llevar uno de estos y me lo voy a tomar también Tenemos dos de oxígeno, dos botellas, dos comidas, tenemos el blaster Alguna herramienta que se me esté rompiendo La herramienta de reparación, igual debería hacerme una, eh Equipamiento, herramientas de reparación, me pide aluminio, dos metales refinados y cinta aisladora Vale Metal refinado no tengo, ¿no? Cinta aisladora Vale, hay que formar un poco de metal, yo creo, eh Es que seguramente me haga falta en algún momento A ver Me falta un metal refinado, vale Vamos fuera Pillamos un poquito de metal ¿Por qué hay alguna bola? De metal Mira que rápido voy, ¿sabes? Aquí Dos solo, una bola entera y solo da dos Yo es que eso no lo entiendo, tío ¿La moto? Vale, metal por aquí Uno más de metal He estado farmando por aquí muchas cosas Seguramente aquí hay metal Voy rapidísimo ahora, eh Con la mutito Voy súper rápido, tío Vale Un chatarrero tampoco me iría mal, eh Porque tengo este y le quedan solo trece Me debería hacer uno también No, no, cancela, 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 cancela Uff Casi la cago, tío Por cierto, si me escucha, estoy grabando Perfecto Herramienta de reparación Vale, ahora me iría otro chatarrero Me gustaría este, el chatarrero infinito Me pide un licoplasma Ay, me lo puedo hacer, eh Cuatro plásticos, cuatro cables, cuatro titanios ¿Tengo de todo eso? Me he equivocado ¿Qué he cogido? Un, dos, tres, cuatro Cuatro plásticos también, ¿no? Me faltan cuatro cables Me falta un cable Vale, ¿y qué era lo otro? Un licoplasma, ¿no? El chatarrero infinito, let's go 999 de durabilidad El chatarrero infinito es el único chatarrero en el mundo Que puede romper a otros chatarreros Vale, pues cuando se me rompa este Y cuando se me rompa este Tenemos recursos, ¿vale? Si salas también tengo dos ¿Debería dejar una? Porque no vale para nada tenerla aquí Scáner tengo once todavía Taladro diecisiete El dispensador noventa El dispensador debería dejarlo aquí Porque solo lo utilizo aquí dentro Y el blaster, ok Por cierto, si disparáis aquí con el blaster Se crean unos agujeros Que tienes que ponerle chicle, ¿sabes? Mira, doble agujero Porque disparé el blaster aquí dentro La sisaya Lo que voy a intentar Bueno, voy a intentar, no Voy a gastar esto Porque la verdad que me ocupa espacio Necesariamente Ah, espérate ¿Que no me dejas? Me vas a dejar Toma Vale, ¿dónde estás? Aquí Ala, listo Aquí Eh, vámonos ¿No estoy? Aquí Bueno, espérate un momento Porque no sé realmente Si puedo romper las torretas con el blaster Bueno, ¿qué me pide el traje de militar? Es que me hace falta también, eh Militar me pide Un rollo de tela Espera, titanio, pintura con plomo Va, vas paso a paso Titanio Pintura con plomo Dos aluminios Y un rollo de tela Vale, tengo de sobra Dos aluminios Aquí no me tengo aluminios Un aluminio Y otro aluminio Vale, traje militar Y así podemos ir al A lo de los militares El color que aquí lo diferencia De un traje espacial funerario estándar Este traje te camufla Con la abundante vegetación del espacio exterior No se recomienda colocar medallas Sobre este modelo Vale Y el de El de ingeniería Me permite acercarme A las bolas de fuego Y las bolas de fuego Es el licoplasma ¿Vale? Vale, pues podemos ir Espera un momento Joder No termino de salir de aquí, tío Lo que necesito es esto, tío Un par de granadas de carne Batería Lata y metal Lata tengo Me faltan las baterías realmente, ¿no? Mira, latas tengo Ah, mira, tengo baterías Me falta metal Con dos metales Me hago Dos bombas de esas, ¿vale? Que las bombas se utilizan Para romper torretas Porque no sé si el blaster Pueda romper torretas Vale Nos vamos, amigos míos Uf, que mal ando de combustible En verdad, ¿eh? El combustible es con resina Y metal, ¿puede ser? Vale, podemos avanzar un poco aquí ya, ¿eh? Debería ir para allá también Pero voy a ir Es para allá Me falta una de las naves Vale, me falta una de esas Para poder conseguir El último plano del volante Allá arriba no recuerdo que hay Pero voy a ir para acá Para romper las Las torretas que me faltan ¿Vale? Y poner las células de energía Para reparar el arma Me faltan creo que dos células Cada torreta cuando la destruyes Te deja una célula de energía Porque es lo que Lo que alimenta la torreta Está muy guapo este juego Me gusta muchísimo Lo que necesito metal Ah, mira, hay metal Perfecto Una torreta Ten cuidado Vale Tenemos para hacer un par de explosivos Equipamiento, herramientas Granada de carne Voy a hacer dos Una y dos Vale, eso lo voy a utilizar Para las torretitas Voy a probar antes el plasma A ver si funciona el plasma Con ellas ¿Dónde está esa torreta? Ahí Vale, quiero probarla A ver Voy a probar el blaster He fallado ¡Ah! ¡Tú, un disparo, eh! La aniquiló de un solo disparo ¡Tú! Pues no me hacía falta La... La célula, eh Perdón, el explosivo ¿Dónde está mi moto, tío? ¿Y puedo romper bolas también? A ver Oh my god ¿Dónde están? ¿Dónde están las cosas? Hostia, el plasma es muy bueno, ¿no? Ah, bueno Tampoco le he hecho mucho daño ¿Dónde están las...? Ahí Vamos a reparar esta arma Entonces voy a utilizar esto ¿Hay algo aquí? No, no No estoy Desorientas en este juego, tío Mira ¡Bumba! Vale, ¿y la célula? Aquí Gracias Y la otra también ¿Esto qué es? Por cierto No sé Otra célula de energía Vale, mi moto Ahí No sé cuántas células me hacen falta, eh Para reparar lo que falta No lo vemos Vale, el licoplasma Son esas bolas de fuego Que están ahí flotando, ¿vale? Las recoges con la... Con el agarrador Hostia, pues creo que con esto reparamos el arma ya, eh ¿Cuántas tengo? Tres Hombre, yo imagino que las células esas de energía Servirán también para construir algo, ¿no? Y te las farmeas destruyendo torretas Vale, ¿cuántas me faltan? ¡Ay, faltan dos! Me sobrará una Me sobrará una Instalar Usar arma Hostias Disparate es una locura ¡Ah! ¡FIRE! ¡No! ¡No! Coño, que susto Que susto, tío ¿Qué hemos conseguido? Examina el módulo, vale ¿Dónde está mi... aquí? Ha estado guapísimo, eh Hay una torreta por aquí cerca Ah, me da igual ¿Aquí qué hay? Nada, no ¿Y qué hago aquí? Examina el módulo, pero... ¿Qué toca hacer, tío? ¿Qué es lo que tengo que examinar? Ah Igual puedo entrar por aquí No hay nada, ¿no? No sé si hace un laberinto o algo Estoy buscando a ver si va a haber una entrada o algo, tío Pero es que no hay nada, ¿no? Vale, en este lado parece que no hay nada ¿Y en este? En este lado tampoco parece que haya nada Es que no hay nada, tío Es que no hay nada, tío ¡Ah! ¡Ojo! Adivinad la contaseña de nueve dígitos Sí Qué rico Piensas electrónicas Que he cogido un chatarrero No quiero un chatarrero Vale, ya puedo apagar la luz, ¿no? ¡Oh, mira! Aire Qué guapo ¿Esto qué es? Metal refinado Vámonos Más resina ¿Ese panel es algo? No Goma Dos botillas de agua Tómate una Botillas de agua Comida Vale Ah, no No me deja Rollo de tela Joder, qué grande el rollo de tela, ¿no? Gigantesco Cinta Oxígeno Vale Un medikit Por aquí puedo entrar Y por aquí también ¡Fudir! Más metal refinado ¿Y una maleta? Ah, no Más oxígeno Más agua Comida Voy a coger todo lo que pueda Aquí hay un brazo Aunque voy petadete ya, ¿eh? Igual tuve que haber dejado El traje militar Bueno, igual no Tuve que haber dejado El traje militar Pero pensé que iríamos También a lo del militar ¿Sabes? No sabía que me No sabía que me tocaría Explorar todo esto Espérate Menos mal que hay oxígeno Aquí No voy a poder llevármelo todo, ¿eh? Voy a tener que hacer excepciones Lo que... A ver si hay cosas para Escanear aquí ¿Esto por qué están muertos? Bueno Plano detallado del módulo habitacional Plano del módulo habitacional Necesitas un escáner, ¿vale? Nuevo... Eh, perdón Nuevo plano Módulo habitacional Más recién... ¿Qué es esto? Robot de limpieza Tomar ¿Golpear? Pensé que tendrían algo, ¿no? Que soltarían algo Pero no sueltan nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tropean nada Qué pena Qué guapo está este juego, tío Está muy guapo Un chatarrero No me interesa lo más mínimo Consola Extendo Slim Nintendo Slim, ¿no? Un pequeño guiño Eso es decoración Sin más Más metal refinado Uy, el metal refinado Jesucristo, ¿eh? Aspiradora es compuesta Aspiradora cohete Vale, ahora sé hacer Sé crearla Oso gruñón Un juguete colisionable De la serie gruñones Este espécimen estuvo Dentro de la aspiradora Y quién sabe dónde más Sin embargo Aún tiene un claro Color blanco Y está realmente intacto Eso es lo que yo llamo Alta calidad Cintas Módulo de servicio pequeño Pues menos mal Que el scanner Aún le quedan Más comida Eh, metal refinado Tengo que llevármelo Sí o sí O sea, voy a tirar la goma Metal refinado Sí o sí ¿Será malo? Robot reparador De no ser necesario Yo no lo tocaría Dicho, ¿no? Espera La linterna Que no veo nada Aquí Yo no lo tocaría Dice Neutralizaré Estas cosas Por si acaso ¿Sabes? Unidad de control Eléctrico Ay, mira, mira No se le ha gastado La durabilidad ¿Y esto para qué era? Ay, míralo Está reparándolo Está reparando Titanio Ah, pero tengo que romperlo Para que no lo reparen Y poder quitar la luz, ¿no? Aquí hay titanio Lo que pasa es que estoy viendo Que si le golpeo Van a venir todos a por mí, ¿no? Porque por ahí Ahí no puedo pasar Ahí no puedo pasar Déjame salir, coño Vale, ¿cómo hago esta hueá, tío? A ver Me voy a parar con el plasma Con el blaster, que diga Hostias Vale Vale, pues así Se mueren bastante XD, ¿no? La forma que tienen de morir Desaparecen sin más Ni revientan ni nada Vale, pero Creo que están todos muertos ya Vale Vale, roto A ver, yo intuyo Que esto es así, ¿no? ¿Rompes a los robots? La energía Fuera Lo que aguanta esto, por Dios Fuera también Fuera también Ya está, ¿no? Ya estaría No hay más Creo Ya estaría, tío ¿Qué más hay que hacer? Bueno, para allá realmente No hay nada, ¿no? No hay camino Aunque hay agua Y resina Y cosas Pero Aquí no se puede entrar Esto está roto Está todo roto No hay más paneles Están todos rotos Ah, pero igual puedo entrar aquí ¿Qué coño hay ahí? ¿Un portal? Menos mal que me he venido Con un chatarrón infinito, ¿eh? Panel central Ingresar contraseña Yo que sé cuál es ¿Qué hay aquí? ¿Esto es algo? No, no es nada Ah, mira Metales refinados ¿Sabéis lo que hay que hacer con ellos? Me voy a tomar uno de estos Vaya, el hijo de metal refinado Me voy a llevar a casita, ¿eh? ¿Y por aquí qué hay? Cintas de estas Que tengo ya un montón No me hacen falta Aunque no estaría mal Llevárselas también ¿Qué puedo dejar? Puedo dejar el metal, ¿eh? Me llevo esto Que es mucho más valioso Vale, a ver ¿Qué hay que hacer con esto? El primer intento, dices Hostia, ¿os acordáis de esto? Decirle Ah, esto ya es parte de la historia, ¿no? Estamos avanzando en la historia del juego Un pasaje oculto, dice Bueno, aquí no hay nada Esto no vale para nada Pero hay un pasaje oculto aquí Algo sucedió aquí Comida, comida, comida Consola Aquí esto No me deja interactuar con ella Ay, quiero dejar de flotar, por favor Examinar Pieza de metal fundida ¿Esto qué es? Esto es un blaster, ¿no? Un trozo de metal fundido Tiene la apariencia exacta De un trozo de metal fundido Generador Es un blaster, pero fundido, creo, ¿eh? Igual es una pista Para que le disparen, a ver No Examinar consola Destruir el resto de las cosas que hay por aquí ¿Qué es esto? Fragmento de documento Clasificado Una pieza quemada De la que suele ser un documento secreto Con información sobre el núcleo del crucero anónimo Los periódicos nunca mencionaron el uso de tecnología moderna No se utilizará ni siquiera con una ventaja como esta Al crear el núcleo Utilizamos todos nuestros desarrollos En física cuántica Junto con la aleación enriquecida E14P La energía potencial del núcleo Accedió a todos los cálculos iniciales Estamos a punto de descubrir un motor hiperespacial Sin embargo, por ahora no poseemos la tecnología necesaria Para crear una nave capaz de soportar un salto hiperespacial El crucero anónimo debería pasar las pruebas de campo Y proporcionarnos una respuesta sobre la estabilidad del núcleo Estamos un 200% seguros de que este experimento tendrá éxito De otro modo, no pondríamos en peligro las vías de los pasajeros Sin embargo, bla 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 Vale, ¿y cómo rompo todas las cosas? Uff, metal refinado Voy a dejar una de esta Bueno, voy a dejar todo esto Vale Grande, el chatarro infinito Cuatro Aquí si no vienes con el chatarro infinito No puedes terminar esto Bueno, sí, pero tendrías que irte y volver Mira todo lo que aguanta esto, tío Uno de seis Tienes talento Ah, hemos conseguido Ah, vale, vale O sea, la misión principal del juego Es reducir la radiación en seis puntos concretos, ¿no? Y los seis puntos concretos Uno de ellos ha sido este No hay nada más, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Apagar el chufe de motor Generador roto ¿Y esto? ¿Lo podía haber apagado sin necesidad de romperlo? No me digas que lo... Bueno, no sé, da igual Pa' casa Hemos terminado Vale, ya está Ya nos podemos ir Ha estado muy guapo esto, ¿eh? Incluso podríamos ir al... Al militar Pero que va Tengo que ir a casa Para depositar todos los objetos que tengo, ¿eh? Tendría que ir a casa ahora, tío Para allá, ¿qué habrá? ¿Habrá algo? Tío, me falta un crucero ¿Qué me dejes, coño? ¿Aquí hay algo? ¿Esto ya lo explore? Sí, ¿no? La consola El juego este Click Edge 2 Ay, intenté llevármelo ¿Dónde está la moto? Qué guapo, tío ¿Y aquí? Ay, aquí no he entrado nunca Eh, quiero esto Que esto me da Baterías Quiero una batería Voy a dejar uno de resina Y voy a coger la batería ¿Dónde está la batería? Aquí, batería Vale, por aquí ni nada Por aquí ni nada Supongo que es la cama, ¿no? Placa de metal Ah, placa de metal ¿Hay algo más por aquí? Espérate Hay... Cápsulas de esas Vale Esto será simplemente para escanear, ¿no? Ahora puedo hacerme una camita Extra de revestido Esto es para tela ¿Esto qué es? Resina Tela y tela Vale, eso es para hacerme una camita En la base y poder dormir Y recuperarme la vida Vale Ah, pues mira Nunca había explorado eso Y esto no sé si lo he explorado también ¿Aquí dentro? A ver, aquí Creo que aquí no he entrado nunca, ¿eh? No tiene pinta ¿O sí? Ah, no ¿O sí? ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué le pasó a este? La última nota Ya no puedo soportarlo Se acabó Luego de que me duerma Por tomar estas pastillas La culpa será de ellos Algunas personas piensan Que el suicidio Es la única solución A todos los problemas Y que además Es una salida bastante romántica Tonterías Aunque en su caso No, aunque en su casco Sí es muy romántico ¿Qué le pasó a este tío, loco? Resina Y poco más ¡Coño! Me ha dado en toda la cara, chaval Me ha dado en toda la cara ¿Aquí abajo he ido? Sí Que me deje Vale, voy a buscar La turbina gigante ¿Ese cuál es? ¿Dónde era, chicos? Vale, era allí, ¿no? Allí debajo ¿Pero por dónde se entraba? Creo que era por aquí La turbina tiene que estar por aquí Así que a veces, tío Te desorientas un huevo Te desorientas Y sí Vale, por acá Porque es todo tan grande Y como no hay minimapa Ni nada por el estilo ¿Sabes? Mira por aquí Cuesta un poco Ubicarse Y ha estado muy guapo Este episodio, tío Ha estado muy guapo Siento que he avanzado Bueno, siento no Hemos avanzado Hemos reducido la radiación En uno de seis sitios ya Y más o menos que en otro sitio Será Joder El... ¿Por qué no puedo moverme? ¿Pero dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿No me deja ir por ahí? ¿No me deja ir por ahí? A ver, por abajo Hay como una para invisible ahí Bueno, pues por aquí Perdón, ¿eh? Claro, me imagino que los demás Rollos de esos de radiación Es lo que pone ahí, ¿no? Lo de la mayonesa El módulo militar El módulo biológico Son los lugares con radiación, ¿no? Los lugares que me faltan Vale, fantástico Mira, aquí vamos a guardar agua Bueno, voy a tomarme una Oxígeno Esto La tela Y todos los recursos Dios, cuánto metal, tío Cuánto metal refinado Qué maravilla Vamos a comernos uno de este Uno de agua Y... El traje espacial de militar Pues lo utilizaremos para la próxima Supongo, ¿no? Ah, espera un momento ¿Qué me pedía? ¿Qué me pide la cama? Módulos Habitacional mediano Servicio intermedio Servicio pequeño Uf Paredes Panel solar Se acopla los módulos desde afuera Y proporciona energía adicional a la estación Si bien no hay ningún sol por aquí Bastará con algunas de las estrellas cercanas Además, el panel solar sirve de refuerzo Y es capaz de detener los restos espaciales pequeños Lo cual reduce un poco la probabilidad De que la estación sufra daños Esto no sé para qué es, ¿eh? Esto lo desbloqueé antes Jugando fuera de cámara Pero no sé para qué vale, tío Energía Para qué quiero yo energía La cama La cama es un sistema de relajación, ¿vale? Esto me pide bombilla Dos rollos de tela y titanio Bombilla Dos rollos de tela y titanio Bombilla Dos rollos de tela Y titanio ¿Dónde tengo el titanio? Voy a tener que farmear titanio Ah, mira Sí, voy a tener que farmear titanio La cama ¿Dónde la puedo poner? ¿Se puede poner una esquina? No, módulo equivocado Módulo equivocado No me deja ponerlo ¡Ah! Vale Es que tengo que hacerme ¡Ah! Vale Este que tengo yo Es un módulo habitacional pequeño Tengo que hacer uno de servicio Uno mediano Ah, habitacional Uno de servicio Ah Hay que hacer un módulo adecuado Para cada cosa, ¿no? ¿Y cómo sé yo dónde va? ¿Cómo sé yo en qué módulo corresponde, tío? Lámparas ¿Cómo puedo saber a qué módulo corresponde Cada de esos, tío? Es una buena pregunta esa, ¿no? Nada, lo dejamos por aquí Capitulazo Me ha gustado un montón La verdad Hemos avanzado en la historia Y me siento contento Espero que se haya gustado a vosotros también Y nos vemos, chaito La verdad La verdad La verdad Eso es solamente La verdad La verdad Le vamos A la Te